Música Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo del IDEAM para el 10 de octubre de 2013. En las últimas horas en la región pacífica, región caribe y norte de la región andina se han presentado condiciones nubosas con precipitaciones moderadas y condiciones secas en gran parte de la Orinoquía y la Amazonía. El pronóstico del estado del tiempo en horas de la mañana nos indica que en la isla de San Andrés y Providencia se presentarán condiciones de lluvia fuerte con probabilidad de tormentas eléctricas. En sectores de la región caribe, especialmente hacia el sur, en Córdoba, Azucre y Bolívar, condiciones lluviosas, condiciones secas en La Guajira. En la región pacífica, en el departamento del Chocó, condiciones lluviosas con probabilidad de tormentas eléctricas, condiciones lluviosas en sectores de Valle y Cauca. En la región andina, especialmente hacia el norte, en sectores de Antioquia y los Santanderes se presentarán condiciones lluviosas. En sectores del centro y sur de esta zona, especialmente en Cundinamarca, en sectores de Tolima, Huila y Nariño, condiciones secas. En sectores de la Orinoquía y en la Amazonía aparecerán las condiciones secas, excepto la parte oriental donde se pueden presentar algunas precipitaciones de carácter ligero. En horas de la tarde tendremos incremento de la nubosidad, especialmente en sectores de la región caribe, pacífica y norte de la Andina. Se concentrarán las lluvias fuertes con tormentas eléctricas en la isla de San Andrés y Providencia, sectores del centro y sur de la Caribe, especialmente en Córdoba, Azucre y Bolívar, y al igual que el departamento del Chocó, con precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas. Lluvas moderadas, sectores del eje cafetero, Los Santanderes y algunas zonas de Boyacá. Condiciones nubosas para sectores de Tolima, Huila y Nariño. En sectores de la Orinoquía y la Amazonía se concentrará nubosidad con precipitaciones en Bichada, Baupés y hacia el sur, especialmente en Amazonas, Caquetá y Putumayo. El pronóstico para la zona de Bogotá nos indica que en horas de la mañana prevalecerán las condiciones secas, con cielos parcialmente nublados. En horas de la tarde tendremos un incremento significativo de la nubosidad, presentándose algunas lluvias de carácter ligero, especialmente hacia el oriente y norte de la ciudad, así como el norte de la sabana. El resto de la ciudad prevalecerá con condiciones secas y cielos parcialmente nublados. Las alertas vigentes para el día de hoy en el territorio nacional nos indica que tenemos alerta roja, debido a que ha prevalecido las condiciones secas, en el sur de la región andina se mantendrá la amenaza alta de ocurrencia de incendios en los departamentos de Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. Alerta naranja por deslizamientos de tierra en sectores inestables de alta pendiente localizado en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caquetá y Valle del Cauca. Recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometrológicas pueden visitar la página de internet www.ideam.gov.co o llamar al metrólogo de turno a la ciudad de Bogotá al teléfono 352-7180, opción 1. A continuación los dejamos con el pronóstico de algunas ciudades del territorio nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video